Sí, llegamos hasta aquí, hasta la Plaza de los Desaparecidos que está sobre Paraguayo Independiente entre Río Blanco y Río Apa. Sería al costado mismo del Palacio de López, el Palacio de Gobierno. Básicamente para mostrar cómo está este lugar, esta plaza que por mucho tiempo es conocido y que es una plaza prácticamente histórica ya, ¿verdad? Pero básicamente lo que vinimos a mostrar es el estado en el que se encuentra. Lamentablemente, todo lo que es la parte estructural, lo que es la parte de las veredas que da a la costanera está en deplorable estado. Y las imágenes van a hablar por sí solas. Todo lo que es el área alta de esta plaza con un desmoronamiento tal que hace que la vereda básicamente caiga en una especie de precipicio. Estamos, como decíamos, al costado mismo del Palacio de Gobierno. Hay muchas, muchas, ¿cómo es que se dice?, chapas que están cubriendo todo lo que es esta área teniendo en cuenta que también el Palacio de López está pasando por un proceso de refacción. Y básicamente vamos a ver si es que podemos dar con alguna autoridad, pero en el caso de la plaza específicamente ya quedaría a cargo de la Municipalidad de Asunción. Bueno, pero para mostrar básicamente cómo se encuentra este lugar, un lugar que, como decíamos, histórico, la Plaza de los Desaparecidos. Sergio. Y se encuentra así. Esa era, es la imagen básicamente que mostramos. ¿Pero la plaza está habilitada o está clausurada? Probablemente con el tema de las refacciones dentro del Palacio esto no estará habilitado. Supongo que esto no está para que la gente utilice. Es peligroso. Y en verdad que nosotros no tenemos ningún tipo de, no hay, ¿cómo es que se dice?, indicación de que esté clausurada la plaza. Y aparte de eso que tampoco está, no tiene los vallados correspondientes como para decir que está clausurada. Esta plaza es totalmente abierta, pero sí hay efectivos policiales que están en el lugar. Recién justamente uno de los efectivos nos manifestaba si nosotros íbamos a quedar por acá o cuál era la intención, ¿verdad?, pero básicamente era mostrar esto. Porque hay que tener en cuenta que en el área donde nosotros estamos, parte de lo que es la vereda se nota que sienta un poco más de lo habitual, no es muy recto. Entonces, probablemente, obviamente un ingeniero o un arquitecto nos va a poder explicar mejor, ¿verdad? Pero no, Leti, no sabemos realmente si está o no habilitada porque no tiene vallados, no es que está cerrada la plaza, solamente un costado que da hacia el borde más alto, digamos, de la plaza, es la que tiene una valla, pero en general no. Aparentemente está habilitada, hace ratos justamente en uno de estos bancos veíamos a una persona que estaba aquí. Pero, como decimos, hay dos efectivos policiales que dan el acompañamiento al lugar, que suponemos podría ser la opción. Podemos consultarle incluso al policía a ver cuál es la indicación que ellos tienen. A parte de la cuestión estética, que obviamente es importantísima en un lugar como este, estamos hablando del corazón del Centro Histórico de Asunción también, al lado del Palacio de los López, y veíamos esa zona que estaba desmoronada, que aparte, insisto, aparte de lo estético, es realmente peligroso para la ciudadanía. Ahí suelen ir niños, cerca de la costanera, hay gente que va en bicicleta, así que pobre, digamos, también el resguardo que se montó. Así que más allá de eso, esto es un peligro. A ver, cultura, municipalidad, MOPC, alguien tiene que responder por esta plaza que está en tan mal estado, en un lugar tan importante, además. Sí, así mismo digo, realmente es lo que se puede notar y básicamente la atención misma a las plazas que están en el casco histórico. Tenemos varias plazas aquí en los alrededores que lastimosamente el estado en el que se encuentran no son los mejores, tanto la parte de vereda, la parte de todo lo que es donde hay pasto, no se mantiene bien cortito, por ejemplo, hay que tener en cuenta que estamos en época de verano ya y acá la cantidad de mosquitos que abunda también. Y por otra parte, la plaza que da al congreso que ya conocemos todos, esa está prácticamente sitiada nuevamente y que obviamente forma parte de nuestra idiosincrasia ya en determinados periodos, ¿verdad? Pero en este caso, esta plaza, lamentablemente se encuentra en este estado. Como veíamos ya hace rato, todo lo que es ese desmoronamiento de la parte alta, como decíamos, y la atención que lastimosamente no le dan las autoridades a lo que sería un lugar de recreación, un lugar de esparcimiento también aquí en el centro de Asunción. Sí, Sergio, decías que te ibas a acercar a los agentes a preguntar un poco cuáles son las indicaciones. Vemos algunos baleados, pero de seguridad tienen poco, ¿verdad? Son más bien, no sé, para llamar un poco la atención, pero más de eso no, es peligrosísima y como decís, tal vez con hasta peligro de desmoronamiento en algunas zonas.